Mi nombre es Jacqueline Tobar y quiero puntualizar, aprovechar esta oportunidad para poder recalcar y agradecer el apoyo y el trabajo constante que hemos venido realizando aquí en el Congreso por la diputada Ana Patricia de la Peña, el diputado doctor Jaime, en el tamizaje neonatal ampliado. Hace tiempo se trabajó una reforma de un tamizaje neonatal ampliado, sin embargo, actualmente en el Sistema Nacional de Salud no dan la detección oportuna ni tampoco el tratamiento a todas las enfermedades que pueden detectarse en ese tamiz, que es una estrategia preventiva más aceptada a nivel mundial por los pediatras como las vacunas. Es sumamente importante deslozar específicamente todos los padecimientos que pueden ser detectados y tratados y diagnosticados y además también llevando un seguimiento epidemiológico en nuestro país. Urge un programa integral multidisciplinario de tamizaje neonatal ampliado para dar certeza a todos esos pacientes que se encuentran sin diagnóstico y que pasan odiseas diagnósticas por esos padecimientos que ahora mismo hay solución y tienen método de prevención y atención oportuna. Agradecemos la sensibilidad y el trabajo puntual que se está haciendo en el Congreso. Estamos de la mano refrendando siempre el compromiso con personas como los que tenemos aquí presentes, las organizaciones de la sociedad civil, miembros de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Gracias a todos ustedes por hacer posible que se visibilice el día de hoy también con la iluminación. Tanto aquí como en el Senado agradecemos la gestión por parte de la diputada de la Peña y también quiero aprovechar para agradecer el trabajo que se hace muy puntual en la atención para el acceso de los medicamentos para nuestros niños. Es fundamental que todas las instituciones de salud tengan la sensibilidad y además su deber de entregarle sus medicamentos a tiempo sin ninguna suspensión porque de eso depende su vida y además está avalado en el cuarto constitucional como bien lo sabemos. Agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias.